... Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están? Bueno, espero que salga el sonido Y cuando salga el sonido Paro de hablar Dios querido No escucho nada Buenos días Muy bien, porque si no uno está hablando al santo botón ¿Cómo va? Por fin, por fin empiezo Will Flower Es un juego que yo jugué la beta Y está gratuita la beta en Steam Cualquiera puede ir a bajársela Y yo me enamoré el año pasado cuando la jugué Y bueno, esperando las rebajas o lo demás Y no, no me aguanté más Y como dije ayer, gracias a Shadow que me avisó Que podía vender algún artículo en Steam Con ese dinerito y un poquitito más Dije no, no espero más Ya hace casi un año, va a ser en septiembre este Va a ser un año que salió el juego Y digo no, no, para un poquito Y además me fascinó la historia Me encantó No veo gameplays Pero sé que hay un montón de gameplays De compañeras y compañeros que juegan A esto A este juego maravilloso Yo creo que a mí me fascinó Por eso quedé enamorada de él Pero bueno, aquí estoy por suerte Jugando el primer capítulo Para mí De Will Flower Yo en el momento que diga Bueno, hasta aquí Fue la beta O la beta No es la beta Es un pequeño anticipo Que te dan para que vos te enganches ¿No? Bueno No sé Fascinación total Así que vámonos Lo abrí solamente ayer Por si funcionaba Y ya No hice más nada Espero que se vea bien Que no haya mucho tirón Como hay en En Dream Ay, no Hoy entré Un segundo a Dream Light Valley Por los huevos Hice Bueno, terminé lo de los Cien huevos Terminé Bueno Compré un puestito Hice un puestito De Para Pascuas Y me faltan dos cosas más Pero bueno Este No pasa nada Esto se hace antes del 29 Obviamente Pero no Pero siempre con la expectativa De que quería arrancar hoy Porque lo tengo desde ayer El build Y bueno Vamos, vamos Vamos a empezar una nueva historia Y nada Así que nada Nos vamos Nos vamos Vamos La configuración No la puedo cambiar Es así Espero de verdad Que no tironee Porque el Dream Antes de las 8 Te arrancó a jugar Pues bueno No Ahora Hay que buscar El tiempo Que tengamos Para disfrutar Todo esto Así que vamos A la nueva partida Vamos a ver Este Cómo nos va el juego Yo creo que No debe pedir Tanto requisito Pero bueno Ahí está Ahí arranca No puedo creer Que lo tengo Porque amé jugarlo Se ve muy bien Se ve bastante bien Ahí está Shadow Saludando En Whatsapp Buenos días Shadow No quise molestarlo Para no despertarlo Y vuelvo a aclarar Nosotros no nos tuteamos Por jorobar No es porque no nos tuteamos Nos hablamos de ustedes Desde el principio Casi Bueno Nos están mostrando El pueblo Donde Vaya a saber Quien va a llegar Es muy lindo Es muy tranqui Es muy bonito Los personajes Los gatitos Alguien llegó Bueno Creo que ayer vimos Y debe estar Shadow Ahí Buenos días Ya los saludé Este Está Creo que en español Latino ¿Verdad? Excuse me Would you happen to know the way To Hazel Wilde's farm Tara Oh my goodness It really is you Isn't it Lena I haven't seen you Since I was tiny It's good to see you again I heard you were coming To stay with your grandma Hazel Now Do you remember the way No I don't remember much From that time No problem Go up the stairs Behind me And turn left At the top Then just follow your nose Till you get to Hazel's house Go up the stairs Behind you Then turn left And follow the path Got it Bueno Así que empezamos Tara llegó A la ciudad Yo ya no sé Mucho Este Los controles No sé Con qué se preguntaba Para para Tara No Solamente Está así Hola ¿Y con qué Reaccionó? Los controles Cómo hablo Con alguien Capaz que no puedo hablar Todavía y yo quiero Hablar con alguien Vamos a ver Igual ahí está el mapa Está Pero vamos a ver Bueno Nos dijeron que agarramos Para la izquierda ¿Verdad? Hay muchos personajes Acá Realmente emocionada Las personas que quieran jugar Aunque sea la demo Vayan Es bastante larguita No es No es este Poquita cosa igual La demo Está muy bien Por eso te entusiasma Qué bonito Muy bonito Donde vive nuestra abuela Wild flowers Estaba muy tranquila Y empezando la historia Así que uno Trata de hablar Lo menos posible Blasté Rusty Olvido Crank Yo debería Blastar No 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 My charm Will bind Turn And unwind Ha 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 Look at it go Uh Grandma Oh It's you Oh My little Honeybee I'm not so little Anymore Grandma No I suppose not I'm so glad You've come Me too How can I help out Around here I don't know much About farming But maybe you can Show me the ropes Uh Well Oh Now that you mention it I haven't got the spring crop Of potatoes in yet Let me help Grandma Why don't you give me those seeds And I can get them planted That would be a good start Here's the seeds Just head over to one of the garden beds there and scatter them about Very good Apapacho Papal Los apapachos Pero papal Planta semillas de papa En los lechos Junto a la granja Muy bien Confirmar Eh Con la E Con la E Con la F Ah Con esto Y que hago Selecciono Y lo tira Muy bien Muy bien Apapacho Papal Otra vez Las plantas deben regarse a diario Para crecer Llena la regadera En el pozo Sigo tocando el click Si Bien Ok Y ahora puedo regar Muy bien Apapachos Todo es apapachos Suena Suena Es Suena Suena Mmm... I'll do my best Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town It might be a good time to stop by and see the mayor Introduce your keys at Town Hall A big building in the center of town with a flag above the door You can't miss it I'll take good care of you and this farm, Grandma I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee Alright, here I am, farming This place has changed so much It'll take a lot of work to get back to how I remember I don't know if City Life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best I'll take a lot of food I'll take a lot of food I can't say... No se ve ni de arriba Ni de abajo Se ve de costado Voy primero aquí Después iré a buscar... Supongo que sigo de largo Me acuerdo de donde más o menos está Está aquí Es aquí Hola ¿Y por qué se va? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo te hablo? Señor, ¿cómo le hablo? ¿Cómo te hablo? ¿Señor? ¿Cómo le hablo? No, no, pista no Ver pista Cuando llegue hacia el pueblo y sigue hacia... No, eso ya está bien Están las puertas abiertas, todo lo que vos quieras Pero decime, ¿cómo le hablo? Con F no es Con el click a él No, ahí Ah, mira, mira ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Yo soy Mayor Autosoft Y tú deberías ser el nuevo voto Es decir, neighbor Ah, hi Ah, sí, eso es yo Si hay algo que necesitas Yo soy el que hablar Estamos en un ciudadano Aquí en Fairhaven Queremos asegurarse de que se sienten bien A esa fin Queremos que se encuentren a todos Así que lo hemos hecho un pequeño juego Los buenos Fairhaven Me dejarán saber Después de que te encontrán De esa manera Puedo darte un premio Después de que te encontrán a todos Es realmente bastante inteligente Y progresivo Plus, un poco creepy Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Conozco a tres Eh, acá está cerrado, ¿verdad? Ay, perdón Ahí ya te dice Todo, ¿no? Las violetas de Las violetas de violeta Y abre esta obra Bien En la escuela hay niños ¿Es que puedo entrar y a saludar a los niños? Bueno, tengo que ir a buscar este Hola Muy bien Muy bien So, um, hi, I guess. I'm Juliette. Hey, Juliette. It's nice to meet you. Okay, bye. Bye. Hello. You're a stranger. Yes, I just moved here. I'm Tara. What's your name? Emmy. Well, now we're not strangers anymore, are we? Hello. Are you my mom's new friend? Depends. Who's your mom? Lena. Then, yes. Nice to meet you. I'm Tara. Nice to meet you, too. I'm Finn. And the last one that I'm missing here? Oh, hey, you're new here. I'm Sebastian. Who are you? I'm Tara. I just moved here to help up my grandma Hazel. Do you know her? Oh, yeah. Hazel's cool. Like, for a grown-up. Uh, I'll see you around. Muy bien. De la escuela los conocimos a todos. Bien, ahora me voy a ir a buscar los... Podría entrar acá. Hola. ¿Te conozco? Yes, I am that Angus. Excuse me? Oh, I could tell you were wondering if you recognized me. I am indeed the Angus who was on an episode of Baking Battles. Always nice to meet a fan. Oh, yes. I thought that was you. What would this being a bakery and all? Yeah, I guess it's obvious. My little claim to fame. Opa, I have to know her. Hola. Hello there. Nice to see a new face around here. Hi. I'm Hazel Wilde's granddaughter, Tara. Oh, Hazel was so kind to me when I first moved here. Used to let me cut through a property to get to the old mine. Of course, that was before the supports in the entrance gave out. There's still good ore down there, I suspect. Ore? Oh, sorry. I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots and upgrade any of your farm tools for you. Ok. Acá vemos todo lo que se puede hacer. Chao. Te veo. Bueno, conocí 10 de 22. Vamos a buscar luego los... Los honguitos que... Grandmad. 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 Nos pide. Acá se puede pescar. Esto ya lo sabíamos acá. Tengo que hacer esto, ¿no? Sí. Me lo voy a agarrar, ¿este puedo? Gracias. ¿Esto lo puedo agarrar? Bien. Creo que me pidió tres nada más, ¿no? Acá está la mina. La hay que arreglar. Se supone. Yo como jugué... La demo... Esas cosas no la vi, obviamente. Vimos muy poquitito. Pero... A mí me bastó para enamorarme del juego, ¿no? Es muy tranquilo, hay que decir la verdad. Creo que con estos tres dábamos, ¿eh? Abuela. Aquí está. Ah, es el momento en que la tierra se reawakenta. Puedes pescar para los hermosos que la tierra ofrece. Encontré unos hongos sospechosos, no hablé todavía nada. Sí, se parece. Yo nunca lo jugué, ¿no? Estoy seguro de que todavía están perfectamente buenos. Ayer y copero ahí abajo. Vuelve mañana y tendré los hongos preparados. Estoy un poco cansada justo ahora. Zampi Ventura, la abuela prepara algo con los zampiones. Confirmar. Y ahora las patatas. Ah, es cierto. Todavía no están. Ok. Y hablar contigo tampoco, ¿no? Ya vamos todo bien. Bien. Las patatas es lo que hay que esperar. Que crezcan. Y evidentemente que no tengo más semillas. Claro, hay que comprar en lo de Lina. No sé si me dará el tiempo. Y además no sé cuánta plata tengo. Tengo 50 nada más. Arriba como para comprar más patatas. Patatas, papas. Para nosotros. Perdón. Ah, están cerrando todo. Así que... A ver si hay alguien más para conocer por aquí. Opa. Las 5 de la tarde y todo el mundo se me va. Hola. ¿Cómo te va? Hola, soy Kim. Hola, Kim. Soy Tara. Solo me mudé aquí de la ciudad. Oh. Entonces, ¿qué te enviaste a gritar de la ciudad? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Un poco de ambos. Espero que lleguemos a un nuevo rancho para ir aquí pronto. ¡Cool! ¡Muchas de conocerte! ¡Hola! ¡Soy Tara! Solo me mudé a la ciudad. ¡Ah! Debe ser la hija de Hazel. ¡Muchas de conocerte! ¡Soy Parker, su esposa de Lina! ¡Era pregunta que me va a parar a comprar tu farmáutico en un día o dos y te mostraré. Quieres saber dónde está la historia general de Lina. Es difícil correr una farmáutica sin ella. Voy a estar aquí antes de saber lo que te presentes. Adiós. Conozco 12 de 22. Y acá vive... Creo que aquí vivía el alcalde. Y por acá creo que no... Acá vive alguien. No me acuerdo si era el alcalde. Pero bueno... ¿Me dejan entrar? Opa. No, no. Son las 7 y 20. Parece que acá duermen muy temprano. Porque a las 5 de la tarde ya es como que es... Las 12, 1 de la mañana. Dios querido de la Virgen, ¿eh? Este es el cementerio. Muy bien. Muy bien nada, ¿no? Ojalá fuéramos eternos. No, no. Tampoco sería bueno que el ser humano fuera eterno. Bueno, no tengo creo que nada más que hacer en el día de hoy. Porque todo está cerrado. El... Aquí ahí está el bosque. Bueno... Ahí está el bosque. Voy a ir de noche. Ella también se cansa. Tiene que dormir. Hay que decir la verdad, ¿eh? Tiene muchas cositas el juego que parece que no, pero tiene. Ahí, ahí, algo, ¿eh? Este es el venenoso. Vaya a saber que vamos a hacer alguna... Alguna cosa con él. Ya lo juntamos. Igual todos los días aparece. ¿El gatito creo que podemos hacer algo con él? ¿O no? No. Ah, sí. ¿Lo puedes hacer de vuelta? Así te saco uno. No sé si se habrá salido bien, pero bueno. Me gusta. Bueno. Creo que acá vive un personaje que es el que nos cuesta más encontrar. Allí. Pero bueno. En la noche igual es clara, ¿no? Pero tenemos lugares para... Para venir a pescar. Y alguna cosita que voy juntando. Y ya me voy para la casa porque... Ella va a tener sueño o algo por el estilo. ¿Esto qué es? ¿Un champiñón? Un champiñón. Un champiñón. Y eso... Bueno. Esto... Es algún secreto, ¿no? Vámonos. ¿Qué es hoy? Nadie nos mandó. Y ya... Mira que... Igual la demo... Llega hasta ahí. Pero no pasas. Hay que ser sincero. Hasta ahí. Por eso conozco dónde es los caminos. Y esto hace casi un año, ¿eh? Que lo jugué La demo No pude jugar el juego Porque coca No lo compré Y esperé hasta ahora Como dije Gracias a la A Sting A Shadow Que me avisó Y al haber jugado Como Wow Si, si Ya voy Ya voy Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego No me Uy Estás bien, ¿verdad? Bueno Es hora de dormir Si Como que ahora no Vamos Muy bien Para el primer día Creo que hicimos Un montón de cosas Pero algo pasa Uy Parece Shadow Cuando va a la facultad ¿Eh? ¿No se abre? ¿Quién será esa persona? ¿Será un malvado? ¿Una malvada? ¿Un malvade? Las papas están ahí Están ahí Pero no creo que estén Bueno, vamos a hablar Con la abuela A ver si Hay que Hay que darle Más champiñón Abuela Lina Lina brought us Some extra milk While you were out So I made us A delicious Mushroom soup Sure to warm Our bellies And you're You're sure It had the right Number of Gills or whatever We're not going To start seeing Things or frothing At the mouth ¿Qué? Un malvada Oca ¿Qué? I'm just kidding Honeybee Now I have another Chore for you That would be A great help If you don't mind Of course Grandma What is it? Some wood For the fire Would be nice Nights are still Cold in the spring Around here Could you go And find a couple Of the big old Logs lying Around the farm Chop them up For me And Bring me the wood Sure thing Grandma You'll need this To get started Eh Nada No podemos Hablar A otra vez ¿O sí? I just love The peace Here I guess That's why I've never moved Anywhere else Do you Think that's strange No Grandma I think it's peaceful Here too Well Maybe we're both Strange Don't forget to water Those potatoes Every day It's me Parker again I stopped by Just like I promised How you settling in I'm getting there I hear you I moved here From the city myself Ten years ago Oh How long did it take you To feel comfortable here I'll let you know Lena's busy right now So I wanted to show you The way to the general store It's really important For anyone running a farm Because she can buy All your produce And sell you new seeds It'll be hard To make ends meet If you can't sell your goods I'm heading there now If you want to tag along Eh Sí, por favor Sí, pero espera un poquito No te vayas No te vayas Un segundo Un segundo Tengo que regar las papas Querido Ya voy Ya las regué Vámonos Señor Señor Bueno, yo sé dónde es Pero la cuestión es que Señor Ay, hola ¿Me puedo hablar con usted? ¿Qué piensas de la ciudad hasta ahora? No estoy segura aún Pensaba que me recordaría más de eso Que lo que hago Bueno, supongo que debe ser La misma conversación Perdón que voy a ir más rápido que usted Pero es que se me pasa el tiempo, ¿vio? ¿Va a doblar? No No va a seguir Por aquí, ¿verdad? Sí Yo voy, yo voy Yo lo espero, ¿eh? A ver Vamos a esperarlo un poquito Es que es lento, ¿eh? Es aquí, ¿verdad? Ah, te tengo que conocer Hola Bueno, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy Bruno. No hablo de mucho en mi lengua nativa pero he intentado mantener unas tradiciones. Y estás solo un Boeing de tu abuela cuando era una joven. ¿Estoy? ¡Sí! Fue un verdadero asombrante de ese momento. No has cambiado mucho. Vengo que conociste a Damon. Terra, seguire al niño. Es una cosa. ¡Hey! Tengo que hacer una buena impresión de una buena. ¿Te preocupas? Bien, entonces ya conocimos a 14, ¿verdad? Conocimos al señor. Uy, que quedó duro. Y a este pobre que no le di... Eh, vamos. Hola. There you are, and you brought Tara. Wonderful. Tara, I can't wait to buy your fresh crops. And if you need seeds, I can sell you whatever's in season. Gracias. Oh, Parker, we need to talk about the kids. They were giggling over breakfast, so I searched Finn's backpack. And found a whoopee cushion in there. Again. I mean, that's terrible. ¿Ves? That's the problem right there. You think it's funny, and I have to be mommy cop. No, I'm taking this seriously, really. Okay, whatever. You can be the one to go to the next parent teacher conference. I'm tired of getting stared down by Vanessa. Bueno, no sé si vamos a comprar alguna semilla o algo. Vamos a ver. Las papas no salen a 5. Las habichuelas. O no compraré nada hasta que lo necesite. Creo, ¿no? Porque tengo 50 monedas. Pero si no planto, no vendo. También está esa. ¿Qué hago? Compro bichuelas, compro papas. Compro bichuelas, compro papas, papas, bichuelas, bichuelas, papas. Voy a comprar bichuelas porque me sale barata. Voy a comprar una sola. Yo sé que son tres de coca, ¿no? Podría haber comprado tres cosas. Pero bueno, voy a comprar una. Gracias, ¿eh? No, no, no quiero hablar más contigo. No es que ahora no quiero hablar más contigo. Y aquí te dicen lo que es, ¿no? Y el horario y todo eso está muy bueno. A este surfista, yo no lo conozco. Va, Tara, no lo conoce. Bueno, papá, pero... Bueno, no te voy a decir el cantito. Bueno. Ok. El horario es solo lo que se siente justo en el momento. ¿Sabes? A seguir conoce... Ah, acá tengo que conocer a Violeta. Violeta es la de las Violetas. A ver. Hola. Muy bien. Tengo 16, ¿eh? En la escuela ya hice. Yo tenía una amiga por aquí. Pero la cuestión es que si no está... Y aquí trabaja solamente él, ¿no? Sí. ¿Cuándo la conoceré? Porque creo que no puedo golpear las puertas. Creo, ¿eh? Así de visita creo que no puedo decir. Aquí hay quien vive. Miranda. No la conozco, creo, ¿eh? Pero no podemos golpear ni nada. Bien. Qué lástima. Qué lástima. Tengo que ir a buscar la madera, ya que me acordé. A ver si encuentro a alguien por el camino. Violeta, ya te vi. Él está esperando que yo conozca a todos. El panadero. Este está cerrado. Miércoles y sábado nada más. Domingo es cerrado. ¿Hoy es domingo? Es martes. Ah, pero el horario. Bueno. Un horario medio complicadito, ¿eh? Bueno. Eso no es necesario que lo hagas todo. Y conocerás bien mientras recorras y todo eso. Vamos a buscar la línea. Cosa que... Vamos. Vamos. ¿Otra vez? Muy bien. Muy bien. Con tres toquecitos. Aquí. ¿Me agarras esta piedra? Ahí va. ¿Ya está? Bueno. Me voy a... Agarrar esta piedra por las dudas, porque en algún momento la vamos a necesitar. Y me voy a ir a plantar antes que la abuela. Vamos a plantar estas habichuelas que traje. Bien. Y vamos a regar. Muy bien. Por lo menos tenemos habichuelas y papas. ¿Pero las papas están todas bien? No. Todavía falta. Bueno, hija de mi vida. A ver. Cargala. Muy bien. Para tener. Ya está. Bien. No, no te puedo regar otra vez. Hija mía de mi vida. Esto. No llegué a usarlo. Sí. No me acuerdo. Esta es para hacer otros... ¿Cuánto sale? ¡25! ¡Wow! Esto lo podríamos correr, ¿no? ¿Por qué uno queda más arriba que el otro? Y yo le dije ya que yo me enamoré de este juego. Este. Vamos a ver. Para poder después plantar más, ¿no? Más cantidad. Ahí está. Yo me enamoré de este juego. Este. Por ahora va todo muy... lento porque es como, ¿no? Como la introducción, ¿no? Del juego. Este. Oh, ese árbol se ve muy bonito y seco y listo para quemar. ¡Muy bien! Gracias por hacer eso para mí. No fue ningún problema. ¡Pff! Fue un trabajo difícil, aunque. Oh, mira a ti. Estás plumbando. ¿Qué enseñan a jóvenes en la ciudad estos días, en realidad? Si trabajas demasiado y no mantienes un ojo en tu energía, estás probablemente pasándolo. Pero hay una solución fácil. Buena, vieja, cocina del país. Aquí hay otra servida de la sopa que hice antes. Te arreglará bien. Muy bien. Dar el tronco. Dar leña. No te desgastes, come algo de tu mochila y recupera. Muy bien. No se recupera entrando a la casa, ¿eh? Se recupera así porque... Las papas todavía no están, abuela. No. Potatoes. Keep watering them. Sí, cuatro días. Perdón por molestar. Bien, ya. Quiero repasar. Bien. Vamos a buscar a más personajes. A ver si encontramos por ahí. Aquí en la ciudad. Vamos a decir, en el centro. Como... Vamos a ver si hay alguien. El de la joyería tiene unos horarios realmente extrañísimos. Ay, ay. Ah, pero es la maestra, ¿no? Sí. Allá... No, es los niños. Yo ya me comí que era alguien más. No. Busquemos a... A alguien... Tengo que ir a la otra tienda. Aquí. Tengo que conocerla a ella. Tengo que ir a la otra tienda. Es agradable conocerte Es muy caro, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el bar que es precioso Todo es lindo, ¿ah? ¿Acá quién es? Acá, mira, tenemos a otra persona más Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hazel me dijo que su abuelita iba a venir a la ciudad Pero no mencioné que ella era tan hermosa Gracias ¿Por qué tira tanto tirojo? Eso es cierto, ¿eh? Es lo que digo Hay juegos que enseñan, ¿eh? O por lo menos que te hacen Te tendrían que hacer pensar Bueno, aquí tengo que conocer a este señor Que camina muy olímpico Bienvenido a la isla Soy el messenger Cameron Connor ¡Hey! Como un newcomer a otro Por favor, déjame saber si hay algo que puedo hacer para ayudar Adiós Adiós Ahí se va a ver Ya Este... Este... No, no No, eh No, no me acuerdo a qué hora Hay que venir por aquí para poderlo... Para poderlo ver A él Si no me van a quedar gente que... Entonces por eso no ¿Cómo andamos de energía? Bastante bien Hola, Gatín Otra vez Por aquí ¡Oh! Gata Además se está mirando siempre ahí, ¿no? Bueno Bueno Todavía nos falta gente que conocer Y bueno Y mi amiga que vive por acá Digo yo Que es la que tenemos a los niños ¡Ahí está el ermitaño! ¡Ahí está el ermitaño! Hola, soy Tara Justo me mudé a la ciudad Te veas justo como lo que había pintado Lo siento, ¿qué? Oh, eh Siendo la hija de Hazel, quiero decir Oh Y tú eres... Ha habido muchas cosas, pero si es el nombre que estás buscando Los chicos aquí me llaman Shelby Voy a vender... No, vendele esto Los que encontraste Vendele esto No sé para que no sea Soy capaz que no lo tendríamos que vender Pero bueno, eh Está Shelby, te vendí Adiós, Shelby No puedo hablar contigo Ya hicimos una venta La primera venta que hago en el juego, eh Ni siquiera en la demo hacía mucha... Tuve tiempo de hacer venta Bueno Vámonos Porque todos se duermen a las cinco y media de la tarde No hay nadie No entiendo, eh Ya eso ganamos un montón de conocerlo Porque era... Es difícil encontrarlo Pero bueno, sale de día Se ve... Y vuelve a esa hora... A su casa Tengo energía Pero me voy a desmayar, ¿verdad? En cualquier momento No... No... Bien... Acá no había nada... Ok... No... 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 Bien... No quiero... Vamos a ver si nos da la energía para ir... Campo de vista al océano Qué bonito Y eso que lo estoy viendo no es la definición que tengo en la otra computadora, ¿no? Tengo que andar viéndola en esto Pero bueno Se puede jugar, eso es lo bueno No está pegando tirón Eh... Genial... Este... Muy bien Acá vive un señor que también tenemos que venir A conocerlo Y acá creo que no vive nadie Bueno... No tenemos interacción, creo Capaz que en el juego completo como es este... Ahora... Que lo tengo completo... Vaya a saber, Dios Mira... Mmm... Me acuerdo de este puente Acá se puede pescar... Creo, eh... Ahí hay un faro... Sí, ya lo habíamos visto... Ah... Por la cámara, ¿no? Mira... Para vender... Para vender... Cangrejo no, ¿no? No... ¡Ay! Me voy a desmayar... Me voy a comer... Ya voy, ya voy... Me van a penalizar o algo... Vamos... Yo quería... Tirar un poco más... Mi energía... Me voy, me voy, me voy... A mi casa... Sí, sí... Esperen... Esperen... No me hagan nada... Me hagan daño... Se ha cegado... Se ha cegado... Abuela... Uh... Perdón... Abuela... No me cierre la puerta... Se ha cegué... Se ha cegué... Como una hora de... Pero bueno... Ah... 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 Is it time for bed? Sí... Uff... Buah... Miércoles... Vamos... ¿Qué pasó? Achoo! Ah... Abuela... Ah... Ah... Oh... Ah... 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 Eh... Mmm... So... Mmmhmm... It's not important... Honeybee... Would you be out and about tonight? At... Probably, but I... Could you fetch me some moonflower? It only blooms after sunset... You'll know it by the white blossoms. See, my moonflower tea blend makes me feel so healthy. I get a blush on these old cheeks Go right past Parker's workshop Into the woods And you'll find what you need I feel like I'm getting redirected here At my age it's awfully hard To hear certain things Did you put the rug back in place? Yes grandma But are you brewing moonshine down there? You can tell me If you're brewing moonshine I can already taste that tea No le da ni bola Tengo que buscar una flor de luna Bien Y vamos a regar Creo que todavía falta un día Creo, eh Sí Ahí hice 3 de 4, digo yo Bueno Este Tenemos 89 por haber vendido Eh Voy a seguir conociendo A ver si engancho a alguien más Porque ese de flor de luna Es en la nochecita, ¿no? Está todo cerrado Pucha Está todo cerrado ¿Por qué hoy es miércoles? Pero los domingos, ¿no? Está cerrado todo El bar está cerrado Ah A esa lo conocemos, ¿no? Sí A ella o a él o a él Acá está ella que sí abrió Ella abrió Ella abrió Sofía Este hombre está como siempre allí Bien Este hombre abrió miércoles o no Abrió Vamos a hablar con él Hola 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 Hola, soy Tara Oh, la nueva chica Soy Frances Ah, Chante Ah, Chante ¿Pero hablas francés? Bueno, no Yo hablo español, pero Bienvenidos a nuestro pequeño pueblo Gracias ¿Qué es? ¿Eh? A ver Venden Uh Un día Ah, podemos hacer joyería y vendérsela No, si este juego es completito No, vámonos Eh, tenemos 21 El último personaje, creo Que tenemos que conocer Es a... Al señor este que vive en esa casa que fuimos En la noche Abuela, abuela Eh, no me digas nada Voy a ir al vecino Ok, abuela Vámonos Tendríamos que correr Uy, un champiñón Me olvidé de agarrarlo Bueno, este me olvidé Aquí Ahí está, ahí está Opa Hola De acuerdo su hogar tiene la vista impresionante en toda la isla no estoy vendiendo no lo pensaba tu mamá necesita ayuda en su hogar pero no es tan fácil como simplemente mover aquí y pegar un pincel lo sé estoy aquí para aprender por lo que Hazel espero que aprendas rápido bueno completadito nos vamos a ver que bonita la granja de él muy bonita bueno señor no puedo ir a la playa a recoger nada porque son las 11 se me va a pasar vamos a ver si puedo bajar ay, ay otra flor aquí perdón igual lo suyo así que pero igual bien para vender para vender esto que es me lo llevo bananas me lo llevo crafting crafting bien ahí está en la casa de la playa que parece GTA pero en en este juego bien acá no hay más nada vámonos por aquí me acuerdo que vive creo que el surfista aquí y el de la joyería aquí creo eh no me acuerdo como por ahí y aquí salimos al bar acá no hay nada vamos a salvar esto que es ah ah ella trabaja aquí bien bien vámonos a ver si llegamos nuestras patitas nuestras piecitas aquí aquí señor llegué llegué bien y hablemos maravilloso el último ciudadano me ha permitido que has sido introducido como prometido aquí está tu recompensa por jugar nuestra pequeña game esperamos que haya ayudado a aclimatizar gracias el dinero también es genial bueno dinero 30 bueno perfecto bueno gracias señor foto do you ask every new resident to play the meet everyone game oh yes after all that idea won me third place in the icebreaker innovation category at the annual mayoral convention congratulations oh harsh it's hardly worth mentioning bueno ¿Qué más teníamos que hacer? Esperar hasta que escurezca Porque teníamos Este es el mapa Bien, esto está como Vaya a saber por qué Esta es nuestra granja Vamos a decir, la granja de nuestra abuela Bien Esta es la del señor que fuimos Muy bien Es pequeñito Pero bueno El misterio Sí, es que tengo que ir a buscar Apapacho papal, todavía no podemos Tengo que comer algo Pero lo voy a comer cuando lo necesite ahora Y así ya cumplimos la misión Me voy a ir ahí Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? No hay nada más para juntar Tengo que venderle al señor No, no quiero Podría Sacar leña Solamente por sacar Para que Se agote la Para que se agote la energía Un poco así como Al igual Puedo comer y gastarlo Y bueno Y cumplir la misión Pero ¿Qué es esto? Andragón ¿Está Harry Potter por acá? Acá hay otra El señor está en el pueblo Así que no No creo que se moleste De que venga yo aquí Bien ¿Pescar? No puedo pescar Porque no tengo caña Se supone, ¿no? Bueno No sé Como 119 pesos tenemos Vamos a decir 119 Podríamos hacernos Otras plantas Pero la cuestión Son las 4 y 20 Ya va a oscurecer Uf, ¿qué es eso? Hola, niña ¿Qué haces tú aquí? Hija, mi de mi vida Hey, so my mom Says your grandma's sick And that's why You came here Yeah I came back To take care of her That's nice I visited my Nona In Italy When she got sick too Well, technically She was my dad's Nona I'm sure she was Really happy to see you I don't really know I don't speak Italian So I didn't know What anybody said At least you and Hazel Speak the same language That's a good point Me Ve A la pestaña foto Para tomar foto Toma foto La cara Me encanta Bien Ay, le podemos poner Un montón de filtros Mirá Opa Eh, así Eh, bien Ok Está bueno eso también Bueno Voy a comer Eh, comer Nuestra sopita De champiñón Y digo yo Que está hecha ¿Verdad? La misión Sí Regresa con la abuela Ah Pero tengo que Lo de la flor ¿Cómo regreso con la abuela? Bueno Regreso con la abuela Igual ellos están en la escuela Y son 5 y 50 No lo entiendo Hay veces que no hay nadie A las 5 y 50 Es que se está Cureciendo Dios querido Y la virgen A ver No sé si en el mapa Uno puede hacer Viaje rápido Creo que sí Creo que sí Vamos a regresar Con la abuela Porque me preocupa Y tengo que Comprar más A ver Sí Un poco de comida Es todo lo que necesitas Cuando tu energía Está baja Y luego Tu verdad Es la lluvia Por un tiempo still need plenty of sleep Even my cooking is no match for a good night's rest But grandma You're the one who should be resting I don't want you troubling yourself to cook for me Ah Is that your way of trying to get my recipe book Did Sofia put you up to it She's always trying to get a peek at my recipes But you can tell her they stay in the family I hide my recipe in the stove She never thinks to look Venga, probé uno. Ok. Bueno, ¿cuál es tu favorita? Estoy bastante parcial para el risotto mushroom. Necesitas ir a las cerdas a la noche. ¡Vuela! ¡Me voy! ¡Ay, al bosque! ¡Corre, hija mía de mi vida! ¡Corre! Con esas patitas que Dios tiene. Con esos piecitos que Dios tiene. A ver. ¿Dónde está el mapa? Aquí. No, no. A ver. Mirá, acá también se puede vender. O algo por el estilo. Todo lo que tengamos. Bueno. No, entonces no hay un viaje rápido. No se vayan a dormir. Tengo que ir al bosque de noche. Si grito. Bueno. Está bien, vayan. Yo entro sola. Acá hay mandra. Con el miedo. No se vayan a dormir. ¿Qué? 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 La primera vez que has llegado a la CERCLE sin tu robo y tu mask. Esto es un riesgo inaceptable. ¡Ah! Es hora de salir de la casa. La ciudad no se preocupará de las escuelas si saben que somos sus vecinos. Las personas son buenas. Hasta que el día viene cuando necesitan un escapegoat para sus problemas. Luego, las personas become mobses. Bueno, no traí a Terra aquí, así que ella pudiera... ...que ella está haciendo algo malo solo por ser quien ella es. ¿Entonces crees que tu intuición era correcta? ¿Tiene el don? ¿Cuándo estará listo para nos acompañar? ¿Se acompañar? ¿Has escuchado algo? ¡Uh oh! No me pongo nerviosa tanto como vos. ¡Vamos! ¿Tenemos algo más para robar o algo, gatito? Yo te saludo después. ¿Robar quiere decir... ...cortar de la naturaleza? Nice, ¿no? Nice. Vámonos. ¡Ay, abuela, abuela! No, no voy a cortar un árbol. Se me da de noche por cortar árboles. Por favor. Vámonos. Patitas. Vamos, patitas. Vamos. Y eso que tenemos la energía a tope. Vámonos. Muy ricas las tortas, todo. Muy bonito, pero... Uy, este que hace acá. Hola. Si hay algo extra de cocina para vender, déjame saber. Estoy siempre feliz de mezclar cosas para mis clientes. Ok. Te aviso. Te aviso cuando tenga productos para hornear. Digo horneados. Para hornearnos. Además ella se sentó como diciendo... Voy a quedar acá 20 horas. Pobre. Llegamos. La abuela no debe estar. Se supone. Abuela. Bueno. Voy a ver. Sé que tenemos algunas monedas. A ver. ¿Cuánto me sale? Veinticinco. ¿Voy a construir uno o no puedo? Ah, no. Tengo madera y humus. Ay, ajaja. Humus no puedo hacerlo todavía. Bueno, entonces me quedo tranquila. Y... No sé. Esperar a... Esperar a... A la abuela. Porque dentro de poco toca la sirenita y adiós. Y ya está. Y ya está. Eh... Sí. Esperemos. Pero como lo que vimos, muchacha. Creemos que esa escoba es otra cosa. ¿Es hora de dormir? Aún no. Porque la abuela no llegó. Y además vamos a esperar esa... Si se pudiera sentar aquí ella. Como si fuera la madre de la abuela. Dios querido, la abuela. Pero la abuela... A ver. Aquí vamos a poder porque creo que es un taller, ¿no? ¿Qué haces, abuela? I was just looking around like you said. I didn't mean to pry. No. No. No, it's fine. I just wasn't as good with my hands as he was. He gave most of his tools to Thomas, since I knew he'd put them to good use. You know, if we want to get this place up and running, though, we'll need to put in the work here, too. We always made a whole lot more money from his crafts than just the farm produce alone. If you ever want to try your hand at it, I kept the blueprints to all his tools right here. Thanks, grandma. Not sure if I'm a handy Tara, but... I'll try for us. Pero, abuela, fui yo la que te... Eh, después lo vemos, eh. Eh, adiós, abuela. Eh, veniste a dormir, abuela, porque me tocó la sirenita. Ja, 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 ja. ¿Estoy ready for bed? Sí. Ah. Dormí, porque acá... Esa tinky tinky, como diciendo que te vas a... No sé. Le va a pasar algo, si no llega a las doce, me muero. Es como la cenicienta, adiós. Mmm. Ah. Bien, ahora sí podemos. Vamos a regar. Sí, abuela, ya te pregunto todo lo que... Pero voy a regar... Las papas, porque si no, no las vamos a tener nunca más. Bien. ¿Cuánto me queda? Dos días. Dios querido. Reguemos. Y... ¿Cuánto? También, es lo mismo. Bien, voy a cargar la... Muy bien. Ahora vamos ahí, voy a hablarle... Y la voy a resongar. Digo. Eh... Grandma... So... Can we talk about the fact that I... Saw you with some people in masks and robes in the woods last night? It would be nice to talk. After I've had some tea. Grandma... Oh... Sí... Un té... Un té... Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué, no. Me preguntan. Eh... Cosas. Eh... Acá el té, ¿no? ¿Té vigorizante era? Creo que sí. Creo que sí. ¿Te amas? Bueno, ¿así? Muy bien. Ay, abuela, tengo el té. Pero después me hablas. Por favor, te pido. Oh, mi amor. Oh... Te haces una... Muy... potente. Aquí está esa clave a los basamentos que te preguntaste. Pero... ¿Los estrangeiros? Vámonos, mi querida. Todo va a hacer sentido, lo prometo. Pobre abuela. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah... Sacamos la alfombra. ¿Qué pasa? No layperson could make a brew like that on her first try. I feel as spry as I did fifty years ago. This... Basement... Is your sanctum. You have your cauldron, of course. Wait... Is Dad a witch? Or... Or... Warlock, or... Arthur? No. No, honeybee. He's more... Conventional, I'm afraid. But I saw that spark of magic in your eyes the first time I held you. I've always known you would be an extraordinary witch. But the coven needs proof... Before they'll accept you. Coven? Well, those folks in the woods, of course. They put a charm on the bramble wall. So you'll need a wand to open it. This is, uh... Kind of a lot to learn all at once. I understand, honeybee. When you're ready, read this incantation before the special silver willow in the woods. Then you'll have a branch to make your first wand. Outro logro desbloqueado, is not... Moon shine. It's the mistero, the... The encantatement of the grandmother's, the sauce plateado. Debe ser el sauce grande, no? Se supone. Bien. Grandma says that this is my cauldron but... Better wait until I learn how to use it. Pobrecita Estos planos son de Distillería, mirá Mortero de mano Bien, tenemos un montón de cosas para hacer realmente Bueno, salimos de aquí Nosotros queríamos hacer dinero Las papas todavía no están, abuela Perdoname Este Pero lo que digamos Ah, todavía no es cierto Que necesito ese humus Y el humus se supone que tengo que hacer Alguna máquina o algo Tampoco tengo mucho dinero, vamos a ver A ver aquí Prensa de papel Fábrica de vela Barril de fermentación No es ninguna, eh ¿El humus se comprará? No me acuerdo Porque creo que Era como un Un lugarcito Pero no sé Esto no Esto es de Pertenece No Creo que había Un lugar donde sacábamos El humus ¿Cómo hizo, eh? ¿Cómo salta, eh? A ver ¡Op! 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 Bueno, este A ver Las misiones Hacia el misterio Voy a ir a buscar Mi Mi varita Porque ya que somos Tengo que comprar el arroz Y conseguir dos champiñones Bien Primero Antes que nada Voy a ir a buscar el arroz Vamos, vamos Vamos que nos vamos Dios querido Eh, voy a agarrar por la otra Son las 10 y 30 de la mañana Cómo pasa el tiempo Dios querido y la virgen Hola ¿Qué pasó? Bruno, ¿qué te pasó? Mi abuela Todo Pero ¿Cómo se puede ver Si se puede ver Si se está en el agua Ha 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 No se ha enseñado ¿Qué, ha, has she? Ah, um Potatoes Aquí, take this rod Keep your eyes peeled Whenever you're near water For the shadows Of swimming fish When you see them Near the surface Like that You know they're feeding Trick is to get One of them to nibble On your hook Instead of the bait fish They're chasing How do I do that? You'll need some bait Here are some worms You're not the squeamish type Are you? You gotta hook your bait And cast your line You'll feel when you got one And then reel it in Wait, wait, wait Back up How do I cast my line? You'll get the hang of it The lake in the woods Is a nice place to start But take care, you hear? Don't go in those woods After sunset I've seen things Well You wouldn't believe me My boy Otto didn't need To tell you He saw it for himself Just stay safe And come back And see me After giving it A few tries Hey, have you tried Kim's butcher shop yet? There was nowhere on the island To get good bacon Until they came along Now Kai and I can have ourselves A breakfast with the works On the weekends To get good bacon To get good bacon Vamos a seguir Este Vamos a ir a Al sunset Porque Nos cierra Kim creo que es Este nos cierra El El supermercadito Los jueves Dios querido Y la virgen Oh Lo necesito Lo necesito en mi vida Yo mientras veo Si hay otro Por nada Ahí tengo que pescar También Mira Me podías saber Abierto Te digo la verdad Hey ¿Estás acostumbrada? ¿Estás bien? ¿Estás pensando en mi camino Y Conociendo a todos? Bueno Puedes tu tiempo Una nueva ciudad Puede ser Desagradable Y algunas de las personas Aquí Son un poco Desagradables Que los otros Me encanta La tovillera Yo creo que De los juegos Todos los que hemos jugado Ya Todos Tienes que pescar Todos Eh Creo que aquí Es Sí Bueno Captura Uh Let's see The inscription says If I be worthy Ancient tree Give a silver branch to me Please Please Pobrecita Wow I mean Uh Thanks Magic tree Muy bien Tenemos la La varita Hay que mostrársela a la abuela Eh Pero qué lástima, eh Voy a hablar con él Ey Como le va I know what you must be thinking Why does old Shelby live in the woods? Oh, well, it's really pretty and it's quiet Don't patronize me, Missy Truth is, there are riches here the untrained eye can't see You bring me forageables and I'll pay you fairly for your troubles I don't mind helping you out You don't have to pay me I'm a hermit Not a pauper Don't need charity From no one My bones may be getting old But my mind's as sharp as a Mmm Is I Is sharp as a Attack Don't interrupt Young folks is this No respect for their elders No te hizo eso, por eso Vamos a venderle este Esto te lo puedo Se agotó, dice Mmm ¿No me lo compra? Y... Acá que lo necesito para después, pero... Por eso se los compro, ¿no? Ahora, vender Eh, ¿puedo venderle cinco? Ahí va ¿Para qué la compré? Si la iba a vender, Dios El alga no sé si la voy a vender Se lo compré para vendérselo, Dios querido No, no, esto no Esto sí, porque no sé... ¿Para qué se lo compré, Dios? A ver ¿El alga la voy a vender o no? Creo que no, eh Porque no hay mucha Y de esta sí consigo Así que... No vamos de compra No vamos a comprar nada Bien No sé qué hice de invento, pero bueno Son la una Eh... Es como que te entrevera también Ups Pensé que estaba vendiendo, compro Ay A ver Cebo Sí Muy bien ¿Y cómo pesco? Todo lo que vos quieras Pero no sabemos cómo pescar, eh ¡Uh! ¡Cámon! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy bien ¡Oh, chiquitito! Muy bien Muy bien Hay que vendérselo O comerlo Bueno Qué asco Bueno, este Aquí ya no podemos Acá Vamos a buscar este Oh, pero otro chiquito Hija mía, mi vida Otro Bueno Nos movemos un poquito Para que salga ¿O no? ¿No salen más aquí? Ups No salen más, eh Se fueron a dormir los peces Bueno Había otro lugar por aquí, ¿no? Sí Aquí Y todo lo que vos quieras Pero ¿Vas a pescar otro chiquito? ¡Ah! ¡Pesco chiquito! Creo que es por la carnada, digo yo Bien Tenemos tres peces ¿Se lo podemos vender al señor? Evidentemente que no le va a gustar mucho Que sean tan chiquitos Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Es lo que hay valor Me hubiera dado otra carnada ¿Quién viene? Ahora protesta Eh, estaba cerrado lo de él Eh, ¿puedo hablar contigo? Perdón, creo que no es que hablemos acá en la cámara ¡Hola! ¿Puedes ver la noticia en la cámara? ¿En la cámara? Hay muchas formas de ayudar en la comunidad Eh... Bien, bien, no Así que te diré no No, no, no 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 No Eso Sí Bien Vamos Eh... Eh, aquí Hola 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 Tienes la vida de un anglero en tus ojos ahora ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! Vete de vuelta cuando te encontraste uno. Me parece a mí. A ver, por acá no me sale. Por acá no me sale. Ahí. ¿Será aquí? Si quieres atrapar una alubina, no recojas la línea con este pez común. Ah, no sé. Opa. Ahora, 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 ahora. ¿Bien? No, vean. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Puedo pescar más si quiero. A ver. Porque debe haberse ido, Bruno. No creo que se los pueda dar ahora. Hay una langosta también. Pero es pequeño, ¿no? Languado, qué asco. Bueno. No creo que esté ahí él. Porque ya es tarde. Si no, le entregábamos, ¿no? La alubina. Acá está, acá está. Bien. Qué suerte. Oh, would you look at that beauty? What would you like for your prize? I would like a shower. Nah, smelling like cut bait is part of the life. You'll get used to it. Speaking of bait. Here's some more. I've given you three different kinds of bait. Give them all a try. They'll catch different fish in different water. Happy England. If you can't find me at my stall, I'll be by the lake in the woods or the beach. Anywhere I can cast my line. Well, and Damon's pub. But all I catch there is grief from Otto for staying out too late. Muy bien. Ya tenemos estofado de pescado. Hurra. Muy bien. Son 8 pm. Cosa que... Tengo que ir a mostrarle la varita a mi abuela. Así que nos vamos. O ella le... Mejor dicho, tiene que mostrarle la varita. Nosotros asumimos que somos ella. Muchas comillas. Muchas comillas. Bien. Tenemos 200... Hablemos. No. ¿Está listo tu wand? Sí. Vea. Cuidado de dónde pointas esa cosa. Oh my, you have a lot to learn. It's time for you to meet the coven. Are you ready to go? Hmm. ¿Vamos? Sí. Sure. Let's go. Okay. The brambles only allow friends of the coven through. y el encantamiento que te dio la abuela frente a la puerta de espinos en el bosque hacia el misterio las papas dale con las papas pero abuela las papas después te las doy mi hijo de mi vida vamos no 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 primero tienes que poner la dirección de la iniciativa oh, ok pero ¿cómo hago eso? habla con el farseer sobre el otro él explica la arte de incantaciones receta nueva ya puedes elaborar las siguientes preparaciones en tu caldero poción de potenciación de cosecha ah, que bueno así se hace más rápido la cosecha ¿qué iba a decir? creo que la demo termina ahí en la puerta creo que ni siquiera podemos pasar pero bueno acá empieza algo más tengo que hablar con alguien de aquí con él bien clarinimente bien magic great I'm gonna teach you the art of incantations mmm tricky stuff mess it up and there won't be much left to you beyond dust that sounds a bit dangerous to start with only to fool initiates that don't follow instructions now listen closely are you ready I'm ready great great I need you to chop lots of wood what turn it into paper right you'll need a paper press put it in your tool shed how will this help me with incantations all will be revealed one of us is clearly crazy I'm beginning to think it's me for listening to you oh my god 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 ok nice to meet you farseer bien have you built the paper no 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 and build the paper press a ver el juego el juego eh se guarda solo ¿no? así bien porque si no adiós que te curé Lola ¿y esta quién es? ¿y esta fue que hablamos, no? en Fairhaven los dientes siempre han sido grabados aquí y por eso el coven ha estado aquí por muchas, muchas generaciones bueno bueno y aquí no hay más nada nos tenemos que ir a fabricar ese papel ¿y la abuela? puede sentarse ella ahí, ¿no? tenemos que revelar a nosotros al resto de la ciudad algún día es la única manera que realmente podemos ser una comunidad bien por algunas razones sí, pero ok me tengo que ir ¿vos quién sos? maestra bien por lo menos no sé si dejar a mi abuela ahí porque creo yo que tengo que dejarla porque no sé ah, mirá para hacerle té ay, ya me voy ya me voy no, no me apures que vine acá la que la re no, 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 eh no me apures me cuesta mucho llegar a mi casa epa, epa, eh epa, epa ay, abuela qué rápida que sos bueno va más rápido hola no puedo hablar contigo porque ya son las una casi vámonos os sigo diciendo que ricas las tortas bueno somos brujas casi todavía no pero somos brujas sí me tengo que ir a la cama sin hacer nada mañana haremos es hora de dormir sí porque es como que a las doce te corren te corran la cuestión es que es lo que digo hay una forma de que no pase eso creo en las opciones creo bien oh, bien estás el mayor ha llamado una reunión esta mañana deberíamos irse y ver qué está haciendo un rato sobre esta época ¿crees que es algún tipo de problema? ah realmente espero que no pero supongo que veremos le damos el camino mamá seguíme pero un poquitito después te sigo ah, no me dejan bueno voy a seguir a la abuela no sé si habrá de alguna forma de de que ella camine y no corra igual tiene que correr ¿no? por ¿a dónde será la reunión? vamos a esperar a la abuela porque si no podía caminar con ella pero debe haber alguna forma para ponerla a caminar digo yo no sé con Jeeve no no, corre igual ¿y a dónde es? settle down everyone settle down I've brought you together to discuss a very important matter there have been very strange goings on in our beloved town of Fairhaven there is a force at work in our community and I don't know who's responsible but whoever they are they don't have Fairhaven's best interests at heart oh I don't like where this is going me neither I've seen strange lights in the forest at night yeah and folks in robes and masks wandering around after sunset yes yes good you know exactly what I'm talking about wait I'm sure there's a rational explanation for all this no matter the cause we must ensure our town doesn't become a home for rouseabouts and unsavory types I ask all of you to keep a sharp eye out for signs of mischief and if you see anything report it to me or me if you'd prefer I'd hate for anyone in Fairhaven to feel fearful well I never Mayor Ardo soft on business soft in the head is more like it him and his fancy britch's wife standing up there and casting judgment on others aye and he doesn't have enough plots going to make it in time it's too proud to ask for help though here take these seeds they should be enough to make the order but if you've got the means to give them a boost it's certainly wouldn't hurt que dice dice habichuelas para tomas la abuela quiere sembrar habichuelas para llora tomas con su pedido bien abuela qué va a hacer de nuestras vidas yo querido ya el pueblo está como advertido de que nosotros existimos pero creen que gracias a nuestro alcalde que somos malos cosas que no es así somos buenas bueno eso lo vamos a ver a ver hay que regar bien y hay que regar muy bien está todo bien ahora que teníamos que hacer que tenemos que hacer esto pero 8 tengo que hacer la 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 cosa bien pero la cuestión es que no tenemos espacio no para hacerlo voy a ver si aquí me dijo que podía hacer la prensa de papel exprimidor prensa de papel tenemos que hacer esto no va a salir 30 bien podemos ponerla aquí bien hacemos papel creo que era esto necesitamos madera bueno necesitamos madera para hacer el papel y creo que hemos empezado muy fuerte en la historia no creo que tenemos que hacer un montón de cositas esta fibra hierba voy a cortar los árboles los troncos bien puedo cortar esto no no primero vamos a hacer esto no vamos a cortar árboles al santo botón necesito el humus y tengo que ir a buscar el arroz también y ahí creo yo que ya tenemos muchas misiones y hay que hay que ponerse me estoy agotando pero tengo comida así que bien muy bien los champiñones si lo podemos hacer bien tengo que ir a buscar el arroz voy a eso pero voy a ver si ya puedo hacer el papel tendríamos que tener acá apresa puede saltar es cierto vamos a hacer papel si crear creo que nos pidieron dos no bueno yo voy a crear cuatro bien cuántos eran bien bien a nosotros nos pidieron dos bien creo que está todo bien voy a ir a buscar el arroz ya que son las dos de la tarde espero que pueda comprarlo el arroz y lo de las habichuelas bueno no sé creo que tengo que hacer la poción es abajo y la habichuela que tengo yo no sé si sacará 8 o tengo que tener 8 pero creo que no porque sería una esterilidad de dinero no vamos a ver qué es lo de las habichuelas hola hoy si está abierto bien muchas gracias vino a comprar a comprar necesito arroz cuánto sale 8 no 10 no dame tres para tener no dame dos gracias y la venta que te puedo vender las bananas cuánto me das 15 de la venta ahí está adiós ahora si puedo hacer el arroz ahora si empieza como el juego no todo fue una introducción fue todo un poco lo que yo me enamoré del juego pero hay que hacer muchas cositas y es muy entretenido para mí a mí me gusta mucho este tipo de juego ay madre, abuela, ¿por qué tengo que hablar contigo? ¿qué necesitas? bueno, para que sea suficiente para alimentarnos y convertir un profeta necesitas construir un montón de más jardines de jardín eso significa mantener una caja de compost para que puedas obtener un montón de grado de grado para llenarlas y necesitas cortar un poco de grado para hacer las jardines ok, estoy en la caja ahí está esparciendo parcela la abuela necesita ayuda para mantener la gran funcionamiento bien haz una compostera es lo que necesitamos bien eh y nada, eh abuela porque esto lo tengo que hacer creo que tengo que hacerlo así que bien a ver y la compostera se hará aquí acá está acá está estaba siempre la compostera, ¿verdad? yo creo que sí, eh fui yo la que no creí que era otro tipo de cosa ah, no pasa nada porque no nos queda mucha energía a ver si hay algún árbol ya ya dale ay, nos quedamos sin energía a ver tómate una sopita de champiñón y dale dale que te pego eh se gasta muy rápido la energía hay que hacerlo, ¿verdad? muy rápido pero bueno bien ahora sí vamos a hacer la compostera porque si no no podemos hacer más de estas cosas y todavía que sale caro, eh pero bueno mmm ahora sí sí sale tiene que estar acá arriba ah, acá aquí bueno dejamos ahí este pero todavía no tenemos compost para crear nada, ¿no? no hay que esperar bueno ok bien ahora le avisamos que que lo hicimos todavía falta y todavía falta y todavía falta bueno, este qué lástima que ocupa ese lugar que no la podemos poner a otro lado mmm todavía tengo que hacer creo que tengo que hacer esa comida ehhh ah, no no mmm no pensé que tenía que hacer la comida, ¿no? mmm mmm es que ya lo tengo ah y dónde lo hago ah qué lindo esto también bueno no sé porque dice la voz del arroz pero yo no tendría que hacerlo aquí pero no me sale la comida porque esto no es pues no sé, ¿eh? no me sale la comida capaz que tengo que hablar con mi abuela puede ser no sé voy a ir a ver si la encuentro no sé dónde está mi abuela eso es lo peor dios querido y la virgen a ver habichuelas de tomadas eso lo voy a dejar esparciendo ah, tengo que crear, ¿no? ah, no, pues ya lo cogí bien no sé por qué no puedo hacer eso y hay que esperar más, ¿no? este... ay, ah, ah para un poquito que quería ver otra cosa el encantamiento bien dale el papel al clarivin ah, vamos a hacer eso también ya es de noche así que digo yo que estarán ahí mi abuela debe estar ahí también mi abuela debe estar ahí también o la abuela de Tara estar ahí y yo creo que ya vamos a dejar un capitulón hola ay, desapareció dios querido, ¿qué le pasa a la gente que desaparece? y este niño pero ¿qué haces hasta ahora? o vas a desaparecer ¿qué? ¿no eres un gran fan de tus grandes padres? um mi mamá murieron cuando era pequeña y mis padres de papá no pueden visitar mucho porque de problemas de visa oh estoy desculpe por traerlo no, es... es genial hazel es la mamá comunal Sebastián es muy amoroso bueno, acaba de llegar mi hermano por eso saludan los perros de todos lados dios querido si es que sienten un coro no es del... hola gatito no hay flores de esas para hacer el té para mi abuela bueno ahí está mi abuela hay que llevarle el papel a este señor o señora, no sé qué será le damos el papel great just what we need hang on to those and you'll have a use for them in two shakes incantations are spells read aloud they require vast amounts of magic and special ingredients at the time of writing them down and are consumed when read aloud but they make incredible change to the world a lot of the most powerful spells are incantations whoa what do i need to do i like your spirit the next step is obvious time for you to go fishing wait what ah just any old fishing you'll only catch what you need at the beach which is south of thomas's farm you must catch me some squid i've had a hankering for calamari for days now i thought you were teaching me to do these powerful spells i am the best way i know how pay attention go get me those squid but why do you do this why do you do this you have to catch me you have to catch me well but this man is a comic this man is a comic but i think you've ever thought about being the high priest nah nah i'm good at the prophecy and the muttering not so much the leading sides there's all the paperwork coven leaders have to do paperwork huh sure mounds very good oh sorry 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 well muy bien abuelita tengo lo del you did a great job casting your incantation to get your wand branch but actually writing incantations can be a touch trickier yes i gathered that i have a lot to gather it's not just that when you write your incantation you'll need to draw magic from the wellspring to charge it with power draw what from where didn't you notice the great big cauldron right by the circle yeah but i just figured it was for extra big batches of potions oh no 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 the coven cauldron is where we leave offerings for the wellspring the source of all magic here on the island our task as a coven is to maintain the wellspring we cannot draw more energy from it than we put in i wrote the incantation you read before the elder tree drawing from my magic reserves but to craft your initiation incantation you'll need your own go on and offer something to the wellspring over time you will learn that it likes some offerings more than others try different things and see what happens give me an offhand契ão give me a hat give damage he got blue wow so now i can cast spells? cool Cuidado. No debemos sacar más magia de la Vuelta que necesitamos. Nuestro oferta mantiene en balance. ¿Qué pasa si se cae fuera de balance? No hay que preocuparte, mi querido. Es toda nuestra responsabilidad mantener el cauldron, y nunca hemos faltado en mi vida. Solo recuerda dejar oferta regularmente. Bien, lo voy a hacer. Buena chica. Ahora, debes llegar a trabajar en escribir tu primera incantación. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ya no tenemos ni energía. Bueno, esto veremos cómo es. Habichuelas para tomas. Esto... Ya construimos la cosa, así que bueno. Bueno, las papas mañana. Vamos a decir mañana. Este... Hay que pescar el calamar. Un bagre. Creo, no sé si... Espero tener un bagre. A ver... ¿Verdad? Bien. Vámonos. No sé si en el mapa yo puedo... Yo creo que antes... No sé, eh. Capaz que no hay... Este viaje rápido, pero... Tendría que haber, eh. Bueno, voy a llegar a la casa. Yo creo que por... Por el primer capítulo creo que estaba muy bien. Tampoco me lo quiero... Quiero hacer las cosas... Mucho... No sé, quiero que dure, ¿no? Que perdure el juego. Yo sé que tiene mucha cosa. Julieta. Pero bueno... ¿Por qué estos niños están afuera? Fierta. La mamá podrá intentar te descargar con la comida. Comerir a la gente es... Bueno, como su lenguaje de amor. Julieta. Hay que ir hablando con... Evidentemente con todos... Para poder tener una buena relación. Y que después cuando sepan de que vos sos brujo... O bruja... O bruje, como quieras. Este... Que acepten, ¿no? ¿Esto tiene compost? Ah, tenía que crearlo. Me ha quedado. Bien. Hay que esperar que eso... Bueno, pero por lo menos vemos cómo se activa. Son las 11 y 10. Igual la voy a hacer dormir. Bueno, voy a esperar un poquito. Pero vamos a terminar aquí el primer capítulo de este... Build Flowers. Para mí... Es... Precioso juego. Se ve precioso. Se puede jugar en cualquier... Yo creo que en cualquier compu porque... Si las puedo estar jugando en esta notebook... Es que quiere decir que... Digo yo que lo debe correr cualquiera. Eso es genial. Primero tampoco pesa tanto ni nada por el estilo. Pero tiene muchas misiones. Tiene muchas cosas. Ahora sí hay que hacerla dormir. Pero... Creo yo que... La voy a hacer dormir solamente para... ¿Debo ir a la cama? Sí. Así guarda... En cierta forma... Digo yo el juego. Capaz que no, que guarda... Solo... El juego. Como dijo, que era automático. Después voy a ver. Espero que no... Que no tener sorpresa. Muy bien. Se ha levantado, pero ahora vamos a ponerle pausa... Para que no... Este... No nos siga... Eh... El juego. No se vaya el tiempo. Así que voy a hacer una pequeña pausa yo. Eh... Que es súper fácil. Súper rápido. Porque realmente sale... Bastante bien. Digo yo. Este... Si me deja. Eh... Vamos a... No. Aquí no. Dios querido la virgen, eh. ¿Dónde estás Steam? ¿Dónde estás Steam? Ah... No, no. Quiero saber dónde está Steam. ¿Dónde está mi Steam? Aquí. Muy bien. Nada. Porque tengo que ver muy bien. Como salgo con esto no tiene nada que ver el juego. Es genial. Se puede jugar, como yo digo, en cualquier tipo de computadora. Puedes hacerlo... No sé. Es maravilloso. A mí me fascinó hacer la demo. Y... Invitamos a todo el mundo que vaya a jugar la demo. Este... Y al que le guste el juego, por favor, cómpreselo y juéguelo. Tiene mucho, mucho que dar. Y además, puedes avanzar muchísimo. Pero es lo que digo, no quiero apurarme ni nada por el estilo. Tengo un montón de misiones para hacer. Vamos a cumplirlas. Yo creo que va a haber historias mucho más potentes en el camino. En el camino. Así que fue un placer venir con este primer capítulo de Wildflowers. Wildflowers. Y... Nada. Este... Nos vemos. Nos vemos prontito. Estallado. Que pase muy bien. Quizás esta tarde, más tarde, vuelva con otro capítulo de este mismo juego. Porque el Dream es lo que digo. Es juntar huevos y huevos y huevos para poder hacer dos artículos y ya termino todo. Y el árbol, sí, me gustaría mostrarlo cuando nazca el árbol del Dream Life y mostrarlo. Pero... No sé qué habrá pasado hoy porque no lo vi el... El árbol cuando entré cinco o diez minutos que entré. Eh... No sé cómo estará. Eh... Y por eso... No quería tocarlo tampoco para... Para ver hacerlo y dejarlo en un video para nosotros aquí en... En YouTube. Y bueno... Eh... Quizás entre en Dream Life y... Y juega... No sé. Haga un mini, mini directo para dejar un mini... Eh... Video grabado aquí. Que es lo que hago. Yo hago directo solamente para dejar... Estas vivencias grabadas. Eh... No lo hago por otra cosa. Y además porque me fascinen y me encantan los juegos que juego. Y... Y bueno... Un placer. Un placer estar aquí en... Will Flowers. Y... Nada. Esperemos que... Esperemos que... No... No nos maten a nuestra brujita. O no nos... Quemen a nuestra brujita. Esperemos que no. Pero bueno... Nació una brujita hoy. O... Está por nacer una brujita. Eh... Y bueno... Es un placer. El... Además el inglés que se habla... En el juego es un... Un... Un inglés muy... Muy claro. Que eso es... También gusta mucho. Y a las personas que estudian inglés... Y... Les sirve mucho no ver... El subtítulo. Quizás... Y... 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 Les sirve muchísimo... Este... Además entendés... La mayoría... De las cosas que dicen... Pero bueno... Tenés que... Que igual... Este... Tener una base... O lo que fuera... Pero está bien... Está muy bien... Las voces son preciosas... Hay que decir la verdad... Está muy bueno... También este... Este mago... Que no está... Claro... Esa parte ya no está en la demo... Eh... Que te asusta... ¿No? Uh... Así... Como que... Además de ser personas... Evidentemente del pueblo... Va... Uno se imagina... ¿No? No lo sé... Ya no voy a hacer conjeturas... Porque yo te hago... Te hago conjeturas... Y te quemo todo el juego... ¿No? Este... Sé que debe haber mucha gente... Que lo terminó... Y todo eso... Pero bueno... Eh... Yo no... Ni lo vi... Ni nada... No sé ni cómo van los demás... Ni nada... Me aguanté... Hasta el día de hoy... Hasta el día de ayer... Que lo compré... A empezar yo la historia... Este... Y vivirla yo... Y... Reventarme el coco yo... Y... Y bueno... Este... Disfrutar de la experiencia... Si... Sabes todo... Si ves todo... Y todo eso... Es como que pierde la gracia... ¿No? Cualquier juego... Para mí... Por eso cuando yo sé que voy a comprar el juego... No veo nada... No veo nada... Pero bueno... Hay gente que necesita también... Verlo... Para ver si realmente le puede gustar... Si le puede interesar... Y como digo... Aprovechen también... Las personas que les guste este tipo de juegos... De que es un juego que lo corre cualquier computadora... Y eso ahora actualmente... Es bastante difícil... De encontrar... ¿No? Aunque sea un juego simplón... Te pide unos requerimientos brutales... Y este es maravilloso... Anda muy bien... Se ve bien... Porque es así... El diseño... ¿No? De todo... Entonces es como... Como muy bueno... No sé... A mí me gusta mucho... Y bueno... Voy a seguir la... La vida de Tara... ¿No? Este... Vamos a ver que... Que va sucediendo... Y yo creo que... Según las decisiones... O según lo que preguntes... O lo que fuera... Digo yo... No sé... Porque como digo... Soy totalmente ignorante del juego... Solamente la demo... Tengo encima... Capaz que con alguna decisión o algo... Cambias algo... De la vida de Tara... O no... Pero eso no me importa... Sé que ya es un lujo... Es una dulzura... Es un juego... Placentero... Es un juego para la gente que... Quiera relajarse... Por más que tiene esas cosas... ¿No? De encontrar... Pero es que tiene que tener algo... ¿No? Tiene que tener... Un poquito de movimiento... Si no... No... No sé... No nos... Tendría así... ¿No? En Asquad... En muchas cosas... Así que es muy bien... Yo creo que avanzamos demasiado... Porque ya Tara la tenemos... Así... Casi... Casi... Una bruja todavía no lo es... Y vaya a saber lo que le cuesta hacerlo... Pero bueno... Es un aprendiz de bruja... Y... Y nada... Un placer... Bueno... Me voy... Buen provecho para todos... Porque son las 12 del mediodía... Van a ser... Aquí en Atlántica Canelones Uruguay... Que hoy no lo dije... Este... Cuide sellado... Hoy tiene que ir a su facultad... O estará por irse ya... Que le vaya muy bien... Eh... Yo... Mi clase la tuve... Y... Terminé un... Pero bueno... Uno empieza... Dormí horrible... Así que hoy... Hoy no voy a estar para nada de noche... Porque... Dormí muy mal... Yo creo que... Me quitó el sueño... Haber estado tanto tiempo ayer... Conectada y todo eso... Y... Y dormí malísimo... Malísimo... Así que... Me parece que esta noche va a ser sueño... Y... Porque mañana me tengo que otra vez levantar demasiado temprano... Y con esta computadora... Tardé... Muchísimo en conectar... Realmente... Y... Pero lo logré... Lo logré... Por eso... Por levantarme... Súper temprano... Y empezar la conexión casi una hora antes... ¿No? Es... Es jodido todo... Pero bueno... Todavía... Vamos a ver si me llaman... Esta gente de... Que tiene mi computadora esta semana... Porque si no... No entiendo nada... Cuando me van a llamar... Eh... Eh... Pero bueno... Se viene el... A ver qué pasa... ¿No? Nos vemos después... Cuídense mucho también... Yo voy a descansar un... Un rato... Almorzar... Ver algunos papeles... Y después... Posiblemente hagamos otro directo... Este... Siguiendo... Siguiendo esta... Maravillosa historia... Y... Como digo... No sé... Quizás sea sin chat... Por la duda... Porque si usted no va a estar... Vio este... No... No quiero estar pendiente del chat... Quiero vivir el juego... Como... Como lo quiero vivir... Entonces... Este... Quizás hoy yo ya aviso... En la tarde no... No haya chat... Este... Sea directo... Como si fuera un... Un video grabado... ¿No? Este... Pero en vivo... Así que nada... Vamos a ver... Vamos a ver si no... Igual lo dejo... Pero... No tengo... Muchas ganas... De estar pendiente... ¿No? De... De esas cosas... Y bueno... Como sabemos que de tarde... Es distinto que en la mañana... Eh... Bueno... A mí por eso me gustan las mañanas... Porque son tranquilas... Porque también usted está ahí... Que puede... Eh... En cualquier momento... Mmm... Bloquear... O lo que fuera... Algún... Alguno de estos desabridos... Personajes que aparecen... De vez en cuando... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa... Cuídense mucho... Parece que hoy también... Al sol va a estar... Calenturri... Por acá... Ayer hizo 27 grados... Así que hay que cuidarse... Porque estas bajadas de temperatura... Después sube otra vez... Bajar y subir... Es bastante jodido para la salud... Así que cuídense mucho... Nos vemos... Adiós... Cuídense... Otra vez... Como cuatro veces lo dije... Nos vemos... Bye bye... Adiós... Adiós Shadu... Que le vaya bien...